Honro a la energía femenina, honro a la mujer, todas las mujeres compartimos memorias, somos belleza, creación y amor, a todas esas mujeres que están en este tiempo junto conmigo las honro y bendigo, mujeres del mundo entero, lo siento por las memorias que comparto contigo y digo gracias para eliminar las memorias de dolor que nos unen, creencias de culpa desde el pecado original, creencias de ser las últimas para todo en una familia, la última en comer, la última en irse a dormir, la última en cubrir necesidades, lo siento por la creencia de parir con dolor, ser una mala mujer al disfrutar tu cuerpo plenamente, lo siento por esas experiencias que has vivido en soledad, tristeza y depresión y silencio, por todo el dolor que pudiste haber tenido, te pido perdón, libero, libero todas esas memorias que compartimos, heridas de abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia que han creado tu historia dolorosa, las elimino y borro, borro las historias de escasez y violencia, les pido perdón y les doy gracias a esas memorias que ya no me representan, libero las memorias de hijos no logrados, con intención o sin intención, pido a la divinidad eliminen las memorias de matriarcado y jugar un rol doble para sacar a tus hijos adelante, libero lo que te llevó a empoderarte de tu energía masculina, haciendo al lado tu energía femenina, hasta llegar en ocasiones a su rechazo, para poder ser reconocidas y valoradas. Hoy agradezco a las mujeres por ser el conducto de la vida, tener la oportunidad de la creación perfecta y dar la enseñanza del amor incondicional. Somos fuerte en esencia por naturaleza divina, al igual que tenemos sensibilidad y lealtad a todo lo que hacemos. Te amo por cumplir todos tus proyectos, por lograr, con solo desearlo, todo aquello que te propones. Amo la luz que irradias, porque esa luz transforma todo lo que te rodea. Tienes el espíritu de la madre tierra. Te amo a reconocer tu parte divina, tu yo soy, tu yo existo, tu yo vivo. Te amo por la conexión de amor que tienes con todo. Por eso, sin ti nada sería posible. No habría existencia. Honro a todas las mujeres de mi linaje que han permitido que yo exista en este presente. Las honro y libero con amor y conciencia. Gracias, gracias, gracias. Les pido permiso para ser mi propia historia. Pido una oportunidad de ser quien soy, soltando todo aquello que no me pertenece. El día de hoy escribo una nueva historia, mi propia historia, mi verdadera historia. Honro a todas las mujeres de mi linaje y a todas las mujeres que me escuchan. Honro y reconozco la energía femenina. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo.